Partido postergado por la fecha número 6, se enfrentaban en Baná de los Sicardis y Crotone. ¿Cómo le va señor Cano? Tremendo partido que nos regalaron ambos equipos, de ida y vuelta, con emociones hasta el final. Acá los muchachos listos en el protocolo, el teniente Rizo, ahí lo vemos de rojo también preparado para impartir justicia. ¿Cómo salían los Sicardis? Con Garrido de Andrés Décima de Castro, Cristian Mazzaro, Espinillo, Ortiz, Ángel González, el Mono Villalba Larco y José Mazzaro. Con el número 32, el Puma Mazzaro, acá tenemos el dibujito, 3 en el fondo, 3 en la mitad, un solo delantero, que fue Cachabacha Mazzaro, el número 13, quien jugó un gran partido. Siempre nos tiene acostumbrado a las buenas actuaciones. Crotone respondía con Tutari, Seip, Lastra, Riportela, Madrazo, Pérez, Poli, Faderaco, Ranieri y con el número 22, Juan Felici. Algunas caras nuevas en el conjunto de Crotone, que se lleva un triunfo clave, le cuento. Acá tenemos el dibujito, 3 en el fondo, 3 en la mitad y un solo delantero, el debutante Faderaco, que la rompió. Así es, así es, mucha habilidad ese número 10, muy bien. Sí, 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 un gran jugador, le cuento con este triunfo, Crotone gana el partido por 3 a 2. Tiene posibilidades de clasificarse al cuadrangular final, en la última fecha enfrentará a Festilindo FC y por otro lado, en la otra cara de la moneda, los Icardis con este resultado quedaron fuera y disputarán la Copa Martínez. Y ahora sí nos metemos en la materia, señor Cano, Faderaco, el derechazo, qué cerca que estuvo el 10. Cerquita, cerquita, más de uno lo gritó ahí en la tribuna de Crotone, vamos a ver en la repe, en la cámara sur. Vea qué bien, qué cerca que pasa. Sí, 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 así a vista nada más el mono Villalba, pasó muy cerca esa pelota. Minuto 9 sale jugando acá, qué bien que la hizo Garrido, por favor, tremendo lírico. Sí, 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 está muy bien Garrido, está jugando cada vez mejor el número 4 de los Icardis. Oiga, de una situación complicada salió tan fácil, ¿no? Así es cuando se sabe, aprenda, señor Cano, minuto 11, queda el rebote, va Garrido, se viene la contra de los Icardis, va Ángel, va González, transporta la pelota, así de fina que está, salvo Felice. Lo tuvo los Icardis, pero no, 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 estuvo el 22. Sí, 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 así es, siempre con buenos arqueros el equipo de Crotone, Felice no es la excepción, vea, qué bien que es tirada, para salvar a su equipo. Oiga, qué bien que deje el cuerpo ahí, ¿no? Porque se estira con el cuerpo para un lado y la pierna para el otro y termina sacándola con su pierna izquierda, viene el saque de banda, que del rebote rechazan. A ver, va Espinillo y salva nuevamente Felice, que metió el guantazo. Bien, bien por Espinillo ahí intentando desde afuera del área, vamos a ver la reacción del arquero, es estupenda. Oiga, sí, buenísima, porque esa mano cambiada estaba adelantado justamente para achicar el ángulo de tiro. Minuto 15, el saque de banda desde Espinillo, lo buscan acá Cachabacha, Mazaro, pelea, trabó y ganó. Pasó el 13, sí, ¿qué va a hacer? Sacó el derechazo. ¡Azol! Se ponía el 1 a 0 para los Icardis. Y toda de Mazaro, un genio Mazaro, ¿eh? Cómo la peleó, cómo la volvió a ganar ahí y después la definición excelente. Sí, un gran remate prácticamente, le digo, estaba perdida esa pelota porque estaba entre dos jugadores rivales. Sin embargo, trabó y ganó. Minuto 21, va Garrido, va el 4, el derechazo, se desvía la pelota. ¡Ay, qué caño que tiró Lastra, por favor! Otro de los que juega bien, ¿eh? Muy bien Lastra. Sí, 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 Lastra, le digo, cada vez jugando mejor el zurdo. Ahí es un jugador que hace toda la banda. Sale jugando Poli, jugó rapidísimo el tiro libre, sí, defina que está. Arri Portela, salve el mono Villalba, quedan los rebotes y luego termina golpeado. El arquero me parece que le patean en la mano. Ya la vamos a ver acá en su cámara. Bueno, esta no es su favorita. Así es la otra, mi favorita. Vamos a ver ahí, queda el remate, le queda encima la pelota. Y me parece que sí, que le pisaban la mano. Sí, 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 justo. Por supuesto, no hay intención. Exacto. Pero sí, existe el golpe. Minuto 23, el derechazo. Y otra vez un atajadón sensacional, monumental. Gigante lo de Felice. Sí, porque uno ya decía, esto es gol de Mazaro. Veamos cómo se acomoda el delantero y muy bien el arquero. Oiga, hemos visto intervenciones claves del arquero. Que como siempre lo decimos, el arco no es un problema para Crotone. Tanto Cultraro, San Miguel y Felice están a la altura. Uno mejor que otro, así le digo. Y otra vez, Felice, gigante. El 22, mire la bucha que le sacó a Mazaro. Vamos a ver ahora la repe. Esta sí es su cámara favorita. Sí, mi cámara favorita. Y otra vez un manotazo salvador del arquero de Crotone. Increíble. Oiga, espectacular lo de Felice. A minuto 25, viene el tiro de esquina. Y salvó Riportela sobre la línea. Le cuento una jugada polémica. No se ve bien ahí en la cámara principal. Pero mira que la GoPro mete la manito, Ranieri. Ah, pero no la había visto esa. Sí, 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 claramente está en la mano. Y lo vemos muy tapado también al teniente Rizzo. Para mí era penal, le digo. Porque se ve el movimiento que le estira el brazo. La toca con la mano. Y después sobre la línea gigantesco lo que hizo ahí Riportela. Otro de los que debutaba. Y lo hizo de muy buena forma. A gran nivel, así es. A gran nivel. Minuto 4, el tiro libre Faderaco. La pelota me parece que pasa entre la barrera. Estaba enojadísimo el mono Villalba. Así es, así es. Porque llegaba el empate Crotone después de haber intentado tanto los sicardos. Y está bien que el arquero ayudó muchísimo en Crotone, perdón. Claro, y acá le digo, se abre la barrera. Por eso se enoja y con razón. El mono Villalba décima. Se lo perdió David. No te puedo creer abajo del arco. Así es, así es. Otra más que desperdiciaba el equipo de los sicardis. Mira acá le queda el control con derecha. No le llega a pegar fuerte. Y muy bien, Felice. Seguro el arquero. Pero minuto 9 va Ángel. Va González. Pasó nomás el derechazo. Un desvío. Y qué cerca que pasó esa pelota. También tuvo la cuota de fortuna Crotone. Así es, así es. Mientras seguía atacando el equipo de los sicardis. Lleguemos a Ángel y al remate. Apenas se lo ha desviado. Sí, sí. Se desviaba ahí en un defensor. Y por poco eso lo complicaba el arquero. Minuto 11. Viene el saque de banda de save. La perdieron acá. Recupera Garrido. A ver ya Cachabacha sí defina que está. No te puedo creer el gol que se perdió los sicardis. ¿Le quiso pegar al arco o buscó habilitar a De Castro? A ver, a ver. Vamos a ver. Me parece que lo quiere habilitar. Que busca el pase me parece. Sí, sí, sí. Y queda muy largo, muy fuerte. El pase no pudo cerrar ahí la pinza. Minuto 14. El tiro libre. La pelota que pega en el palo. Me parece que fue Poli el que la desviaba. Se lo perdí a Crotone. Bien, por Crotone. Ahí otro de los grandes jugadores que tiene el equipo violeta y amarillo, Poli. Sí, primero me parece que pegaba la pelota en Madrazo. Luego en Poli. Y después el palo dijo que no. Recupera Lucas de Andrés. Juega acá con Cachabacha. La pisa Mazaro. Pasó nomás. Da la ley de la ventaja el teniente. ¡Ya está! No te puedo creer, Jonathan de Castro. ¿Qué te pasó? Se apuró. Qué jugada, eh. Qué jugada de Mazaro. Y veamos ahí. Le queda encima la pelota y se le va. Claro, sus compañeros le decían que, claro, que controle. Ahí él le quiso pegar de primera y se le escapó la bocha. ¡Y el saque de banda! ¡Sí, Cachabacha! ¡Mano a mano! ¡Defina que está! ¡Tardó una barbaridad y Felice se quedó con la pelota. Y por enésima vez se perdía el gol los Sicardi. Así es. Así estuvo mucho tiempo para decidirse qué hacía. Y bueno, Felice lo comió. Me parece que lo que hace Mazaro es buscar a alguien, una referencia en el área. Como vio que nadie llegaba, le tocó resolver a él. El arquero también le sale muy rápido y le gana ahí el duelo. Viene acá, recuperan la pelota. Va Espinillo, va a sacar el derechazo. Le queda el rebote a Poli. Sí, mano a mano. Defina, va el nueve. A ver qué hace. El enganche perfecto. ¡Sí, salva el mono Villalba! Gigante, monumental a Calo del 22. Muy bien, muy bien. Un gran contraataque del equipo de Crotone. Bien por Poli. Que hizo lo que tenía que hacer. Se saca al defensor de encima. Defina y muy bien el mono Villalba. Oiga, este fue un partidazo, le cuento. Fue para cualquiera de los dos, ¿ah? Llegadas de ambos lados, los arqueros protagonistas. Minuto 21, viene el saque de banda balastra. El zurdo, viene el centro Poli. Y esa vez sí, la mandó a guardar de cabeza. Solo, solito, solo. Cabeció, no lo marcó nadie y lo daba vuelta a Crotone. Así es, muchas libertades en el área de los Sicardis. Vea, es verdad, muy libre cabecea Poli. Y se ponía el 2 a 1. Claro, lo descuidaron ahí. Y si lo descuidas a Poli, tienes que sacar del medio. Minuto 22, va Felice. Largo el bochazo. Recupera acá, se equivoca. Se y va Cachavacha. La pelota que pega en el palo. Increíble, era el empate de los Sicardis. Tremendo, tremendo tiro. Todavía se sigue moviendo el palo. Por supuesto, pero no pasa el peligro. Va Cachavacha, recuperan bien acá. Y ahora se viene la contra de Crotone. No, el pase larguísimo es de Pérez. Va Alastra, va el zurdo. Me parece que algo más pudo haber hecho el mono Villalba. La pelota ingresa por el palo del arquero. Intuyo que creyó que iba a tirar el centro. Así es, así es. Tremendo, eh. Todas las emociones. Primero el palo de los Sicardis. Y ahora vemos el gol de Crotone. Un golazo, eh. Sí, igual hay que darle todo el mérito ahí a Alastra que lo vio. Y puso la pelota justo ahí. Minuto 24. Viene el centro. Otamendi Ortiz. Gol. Descontaba y se instalaba el drama en Banade. Quedaba un minuto. Y los Sicardis creían que el sueño del empate todavía era posible. Así es, así es. El 2 a 3. Ahí vemos bien por Ortiz ahí ganando la posición. No había tiempo para más. Señor Caldo, no me deja ni tomar agua usted. Ganó Crotone por 3 a 2 ante los Sicardis. Y ahora nos vamos con los protagonistas del partido. Bueno, muchas gracias. Primer partido, jugando con amigos. Está buenísimo. ¿Cómo lo viste hoy al equipo? Teniendo en cuenta que ganaron un partido muy bravo. Arrancaron perdiendo. Vos estuviste debutando. Fue un partido muy peleado, sí. Trabalamos fuerte. Pero, bueno, salió un lindo partido y pudimos ganarlo. ¿Dónde estuvo la clave para ganarlo? Y venir con huevo. Ir fuerte y nunca darnos por vencido. Y nos quedamos un poco a lo último, como nos pasó el partido pasado. Y creo que esa fue la clave para que ellos nos ganen el partido. Nos tuvimos a la altura del primer tiempo y se ve que nos quedamos sin pierna. Y bueno, ahí nos empataron. ¿Coincidís quizás que cuando iban uno a uno tuvieron algunas situaciones que no pudieron concretar tampoco? Que habrían cambiado el rumbo del partido. No, sí. Lo que pasa es que también ellos tuvieron un poquito de suerte. Porque pegaron un par en el palo. El arquero se tapó todo. Y se cerraban bien ellos atrás. Y nos ganaban de contra.